Es un partido muy difícil, muy complicado, siempre Copsol es protagonista, pero lamentable el arbitraje. No deben de mandar estos tipos de árbitros porque si me va a cobrar todo lo que me cobró por un penal que me cobra al principio, prefiero que nunca me cobre ningún penal. O sea, me sacó todas las amarías a nosotros, nos metió acá, nos cobró otro penal, que de repente fue o no fue, pero yo hablo de las amarías. Todas las faltas de nosotros eran amarías y las faltas de ellos no eran amarías, entonces nos condicionan a nosotros, más allá de los penales o no. Para eso prefiero que no me cobre nada, que no me cobre ningún penal. Pero lamentable, no deben de mandar a estos muchachos que están experimentando con nosotros. Y la segunda profesional no es un experimento de árbitros, deben de mandar gente capaz acá. ¿Qué opinión respecto a este resultado? Sí, bueno, un partido complicadísimo, ¿no? Creo que para nosotros, bueno, para mí, el rival más complicado que hemos tenido, equipo que mete mucho, todo, pero gracias a Dios se pudo sacar un buen resultado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, importante, ¿no? Importante la idea era ganar, sumar de a tres y creo que lo conseguimos de manera, de una manera muy complicada, muy difícil. Por ahí no salió lo que estaban buscando, pero bueno, lo importante es que se ganó. Claro, ¿a quién le dedica este gol? No, a todas las personas que confían en mí, a mis familiares, a mis novias y a toda esta gente que viene a apoyarnos siempre. Muchas gracias. Bien, hay que ganar acá en el casa, los partidos van a ser duros porque es normal que a los punteros quieran jugarse su mejor partido. Siempre en el fútbol es más fácil defender, contraatacar, que ir a buscar los partidos. Así que creo que indudablemente Minero hizo su trabajo, que era previsto por nosotros, de ser muy ordenado, de tratar de buscar una contra para hacernos daños. Pero felizmente que estuvimos, hicimos la corrección del caso, estuvimos muy certeros atrás. Y adelante, pues, el momento que tuvimos la posibilidad de hacer gol, creo que lo hicimos y eso es importante. Sabedor de que este equipo que ha venido, como los caimanes, como todo eso, van a ser muy duros, muy complicados, porque todos tienen jugadores de oficio, de muchos oficios, que saben jugar, que saben manejar los tiempos, que saben hacer faltas, crear faltas. Entonces es muy meritorio el resultado que hemos tenido. Claro, ¿Zara por qué no ingresó desde el comienzo? Porque nosotros vimos que este equipo hizo un gran trabajo, no te olvides que jugar de visitante y ganar, jugando bien. Pero a veces pasa que este sistema, en algún momento, para eso existen los cambios, para eso existen los correctivos. Y creo que cuando se hacen los correctivos se está acertando y eso es lo bueno, porque ellos entran con la predisposición de hacer lo que uno le manda. Profesor, la próxima semana toca con Unión Guaral, el clásico para nuestra provincia. Sí, complicado. Son jóvenes con muchas ganas de salir adelante en el fútbol. Y es normal que ahora que nosotros seguimos manejando el tema de la punta, ellos salgan a hacer un gran partido. Así que nosotros sabemos que para estar arriba no va a costar, y va a costar mucho. Y si nosotros estamos ahí, tenemos que trabajar el doble o el triple que ellos están haciendo. Entonces es un equipo que tiene que estar preparado para jugar con la adversidad, con todas las cosas que normalmente un jugador cuando juega con el puntero quiere hacer su mejor partido. Y nosotros no debemos de quejarnos, debemos de acostumbrarnos a ser exigentes y a exigirnos nosotros mismos para siempre buscar que ganar los puntos y salir vencedores. Dufo, quizás ya la próxima semana juega. Y ojalá, eso depende del médico, depende de su recuperación. Roberto es un buen jugador, es un jugador importante, pero gracias a Dios, tanto Pancho como Asenjo están respondiendo. Se nos ha lesionado no solamente Roberto, se nos ha lesionado también Avellaneda, un gran central. Hemos tenido esta dificultad, pero gracias a Dios los chicos todos están respondiendo. Para eso es un plantel de 25, 26 jugadores. Por eso es importante tener un plantel que permita que cualquiera que tenga algún percance pueda ser solucionado por un compañero. Bueno, profesor, muchas gracias. Gracias a ti.